He sentido como un golpe en el rostro ver cuando el embajador de Estados Unidos anunciaba que el Departamento del Tesoro colaborará con Guatemala y que se le pasará el polígrafo a los trabajadores de la SAT. Mientras anunciaba esa decisión, a un lado un presidente cabizbajo con las manos entre las habas movía la cabeza en señal de asentimiento. Y me sentí como guatemalteco, ultrajado, humillado, como si no tuviera donde meter la cara. Y mi mente voló a aquellos días del país bananero, donde desde la embajada estadounidense se decidía el destino de este país. No tengo nada en contra del embajador, menos en contra de Estados Unidos. Es que todo parece como un mal chiste donde la risa no aparece por ningún lado porque la frustración se hace presente y nos domina. Pero si tan solo hace unos meses atrás se hablaba de que no se quería la CICIG y ahora se agacha la cabeza para aceptar esta oferta de ese país del norte tan poderoso y tan vigilante de todo lo que ocurre en su patio trasero. La imagen sigue golpeando mi sensibilidad de guatemalteco que ama a este país y que lucha porque todos sin excepción tengamos una mejor aurora. Siempre se habló que el ejército guatemalteco se enfrentó incluso con las directrices de Estados Unidos durante la guerra interna, cuando se les negó la posibilidad de adquirir armas para combatir a sus enemigos internos. ¿Dónde quedó ese orgullo castrense de no aceptar órdenes del norte más allá de México? Si la crisis que está viviendo el Estado guatemalteco nos lleva a ver estas escenas, lo mejor para todos es que se busque la manera de terminarla, pero con la aprobación de cambios en las leyes electorales y de partidos políticos para que no sigamos viendo a los mismos diputados, a los mismos alcaldes, como si estos puestos fueran de su propiedad. Algo tiene que cambiar. No podemos permitir que se siga mancillando este país ni por los ladrones de ocasión, ni por los diplomáticos que nos ven con una actitud de paternalismo que no nos ayuda en absolutamente nada. La gente ya se expresó en las calles y parece que para algunos sus gritos no son lo suficientemente fuertes.